Hola amigos que tal, un saludo a todos, aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo vídeo y vamos a continuar con los módulos E32 que ya estuvimos probando vimos como se configuraba, vimos el alcance que tenían en un entorno urbano, nos queda pendiente ver también como mejorar ese alcance, lo veremos en vídeos posteriores pero ahora nos queda la parte de hacer una aplicación práctica y que realmente funcione, en el anterior vídeo estuvimos viendo solo como se incrementaba una variable que nos servía para determinar cuando el receptor dejaba de recibir la señal, ahora vamos a hacer un sistema transmisor que va a transmitir la temperatura del sensor este de temperatura DS18B20 que he utilizado en varias ocasiones y va bastante bien, esa temperatura la va a leer lo que es el SP32 y se la va a transmitir por el puerto serie lo que es al módulo E32, que a su vez estar en modo WCAP, lo va a transmitir vía radio al receptor, que lo tendremos en modo ahorro de energía cuando reciba la cabecera del transmisor con que están llegando datos se despertará y enviará esos datos a través de su puerto serie lo que es al módulo M5STAR que tengo aquí ahora mismo conectado bien, ahora mismo me está dando la temperatura que tengo ambiente vemos que es de 25,7 grados voy a meter lo que es el sensor en un poco de agua caliente que tengo aquí y vamos a ver si va subiendo la temperatura para ver si estoy recibiendo datos correctamente vemos ahí está subiendo, 32,1 47,9 62 grados miren si lo saco debe de empezar a bajar poco a poco ahí está bajando 66, el agua estaba prácticamente hirviendo vemos que están transmitiendo los datos correctamente de lo que es el sensor de temperatura bien, pues ahora lo que vamos a ver en el siguiente script de vídeo es como se programa lo que es el transmisor y el receptor para tener esta aplicación que es completamente funcional si te interesa el vídeo quédate y vamos a ello bueno, primeramente vamos a hacer un repaso de cómo están las conexiones que son muy sencillas aquí tenemos el DS18B20 es el sensor de temperatura como vemos está conectado a 3,3 voltios la alimentación y a masa y luego el pin de datos es el cable amarillo va conectado a través de una resistencia de 4K7 como veis aquí que va a un punto de ella a 3,3 voltios y el otro pues va conectado al pin que vamos a determinar como datos en el SP32 que va a ser el GPIO017 aquí tenemos las conexiones de lo que es el módulo transmisor que es el que está conectado lo que es al sensor para transmitir lo que es la temperatura vemos que en los pines M0 y M1 el M0 está a 3,3 voltios y el M1 está a GND pues tanto está en modo wake up o despertar y los pines RX y TX van cruzados con los pines TX y RX de lo que es el SP32 el pin auxiliar no lo hemos conectado como ya vimos en el circuito anterior y tenemos la alimentación de lo que es el módulo a 5 voltios como dice el datasheet del fabricante la alimentación para el módulo radio funciona mejor a 5 voltios pero lo que es estos puntos y tanto los niveles de RX y TX tienen que ser de 3,3 voltios y no podemos estropear el módulo y la conexión a masa en la parte del receptor que es donde tenemos conectado el M5 stack para recibir los datos que va a recibir a través del puerto serie del otro módulo que está configurado como modo power saving como vemos tiene el M0 a masa y el M1 a 3,3 voltios y lo mismo VCC a 5 voltios y la conexión de masa bien, una vez visto eso pues vamos a ver el código de lo que es el transmisor y receptor este que tenemos aquí es el código del transmisor el que está digamos programado en el SP32 que es el que tengo aquí en la parte superior vamos a hacer una descripción rápida porque este sensor ya lo hemos visto en varios ejemplos de distintos vídeos es muy sencillo de utilizar hay que incluir las librerías OneWire porque utiliza esa interfaz de comunicación y da las temperaturas para lo que es el propio sensor de temperatura vamos a incluir también la librería STDLIP que nos va a hacer falta para transformar los datos de tipo flow que va a ser lo que va a leer el sensor y enviarlo a través de una string de una cadena de texto bien, aquí definimos lo que es el pin que se va a conectar al bus OneWire que es el pin 17 como hemos visto en el esquema y instanciamos las clases OneWire y da las temperaturas creamos aquí un objeto de la clase OneWire llamado OneWire objeto y le pasamos como parámetro pin datos que es el pin número 17 luego creamos también otro objeto de la clase da las temperaturas llamado sensor DS18B20 y le pasamos la dirección de memoria del objeto anterior que hemos creado aquí este de aquí bien, en la parte de setup de configuración inicializamos lo que es el puerto serie a 9600 Baudios y inicializamos también el bus OneWire como vemos aquí luego ya entramos en el bloque loop el que se está repitiendo constantemente y enviamos el comando al sensor para leer la temperatura a través de este método request temperature y guardamos los datos leídos del primer sensor en este caso es el único podríamos tener conectados al bus pues varios sensores como ya hemos visto varias veces y es solo ese dato leído con este método que es temperatura que viene aquí pasando el índice del sensor que es el único que tenemos por eso es el 0 lo guarda en una variable de tipo float llamado temp luego como tenemos que enviar una cadena de texto previamente yo he utilizado la función de TOS TRF esta que tenemos aquí para ello es necesario es incluir la librería STDLIP y lo que hace como vemos le pasa tiene cuatro parámetros TEN es el valor leído de la temperatura tipo float luego tenemos dos valores que aquí se ha configurado como 3 y 1 3 es igual al número de dígitos que le vamos a pasar en total y 1 es el número de decimales que va a tener por tanto fijaros que le vamos a pasar tres dígitos y un punto va a ser dos dígitos el punto y el decimal en total cuatro vamos a pasar necesitamos pasar una cadena de cuatro eso tienelo en cuenta luego a la hora de programar lo que es el receptor bien luego convertimos a tipo string que es un objeto para trabajar con cadenas que implementa el ID de arduino y como parámetro le pasamos el valor del array que habíamos creado este que tenemos aquí y luego simplemente por el puerto serie a través de serial print le enviamos ese valor y esperamos dos segundos para realizar la segunda medida y así sucesivamente vemos es un código muy sencillo hemos utilizado muchas veces y este sensor la verdad funciona bastante bien además lo podemos introducir en líquido sin ningún problema como hemos visto en el vídeo de la introducción bien ahora vamos a ver la parte de la programación de lo que es el receptor para ello como siempre vamos a utilizar el ID ponemos aquí utilizamos el ID que se accede a través de internet vamos a seleccionar la versión 1.4.5 la estable en esta ocasión bien aquí nos pide la PICKEY que es la que tenemos aquí en el en lo que es en el módulo que es 7 6 8 7 6 8 20 20 20 20 20 20 3 3 vale seleccionamos si queremos el idioma español tenemos seleccionado el dispositivo que es el el módulo básico que tenemos ahora mismo podemos seleccionar cualquiera de estos si fueran diferentes y previamente ya hemos configurado el firmware a la última versión y le doy a OK ahí inválido que ya me he equivocado ah porque esto es 7 6 8 esto es un 2 7 6 8, 2, 0 esto se suprime, 0, B, 3 a ver si está bien ahí se está conectando y ahí vemos que ya está conectado, voy a hacer esto más grande para que se vea, bien este es prácticamente el mismo código que estuvimos viendo cuando hicimos la prueba de distancia con la variable, porque lo único que trata este módulo es recibir los datos que va a obtener por el puerto serie, enviados por el E32 que a su vez lo ha recibido vía radio del transmisor entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a abrir el esquema ya hecho que lo tengo vamos a ver que lo tengo aquí sensor de temperatura .m5f lo abro y este es el código fijaros que es exactamente igual que lo hicimos la vez pasada vamos a ver las cosas nuevas que son muy pocas, aquí establecemos lo que es la comunicación con la UAR1 con el pin TX17 y RX16 la frecuencia en baudio 9600 y la UAR que voy utilizando que tengo dos el módulo tiene dos utilizo la primera luego establezco aquí con este un bloque infinito se está repitiendo siempre porque hemos puesto la variable esta a verdadero y luego los datos leídos en esta ocasión lo que he puesto cuatro caracteres porque si os acordáis teníamos tres dígitos más el punto del decimal en total cuatro entonces pongo cuatro caracteres para que en cada envío solo me lea los cuatro primeros caracteres luego si los datos distintos de nulo ya estuvimos viendo que cuando la UAR hacía una lectura y no tenía datos enviaba nul para que no nos aparezca ese valor nul lo que es aquí en el texto donde pone en esta variable que le hemos llamado RX como veis aquí pues no me va a mostrar nada bueno aquí he puesto el background como veis aquí de un colorcito verde aunque lo que es en la cámara no se aprecia mucho bien también le he puesto un título que pone aquí solo temperatura simplemente arrastramos aquí y le ponemos el nombre que nosotros queremos y el color no hay ninguna pega el tamaño de la letra también lo podemos modificar y luego bueno el gradito y el grado centígrado se lo ha añadido como una label como veis aquí esto es un cero con un tamaño pequeñito de letra fuente 18 y la otra C pues lo mismo pero con un tamaño más grande de 40 así eso se me queda fijo y en test en esta variable que le he llamado Rx donde voy a recibir el dato como veis aquí en la etiqueta Rx es donde se muestran los datos cuando el valor no sea nulo bien eso es si lo programamos tal y como está ahí vamos a ver y lo podemos ver las dos cosas va a ser difícil así si ahora yo vemos que ya tengo esto en modo programación tengo la nubecita verde iluminada entonces si le doy a correr aquí a run el programa se me va a ejecutar sin cargarse en la memoria flash es decir cuando yo reinicie pues voy a perder ese código ese programa para eso tendremos luego que grabarlo en la memoria flash cuando yo esté en nuestro programa depurado ahora simplemente si le doy a run se tiene que conectar y cargar esa aplicación ahí está conectado y como veis sale el B coma y salen los grados ahí machacando lo que es la C y todo eso no queda bien entonces ¿qué es lo que hacemos? pues voy a ampliar esto así mismo se ve si le doy a la pestaña que pone Python tengo el código en Python aquí como vemos tengo digamos las librerías que se han cargado y las labes con los parámetros que tiene cada una de ellas yo esto puedo modificar el valor y como vemos aquí en la parte de Rx donde se envía digamos el dato a la label que hemos llamado Rx lo convierte de nuevo a str a string cuando ya está en un formato de cadena de texto entonces bueno si le quitamos esto datos y lo vuelvo a ejecutar bueno primero tengo que pasar esto tengo que reiniciarlo para que me vuelva otra vez a conectarse y me permita cargar el programa ahora cuando se ponga otra vez la nubecita de color verde ahí está roja cuando se ponga esta nubecita de color verde puedo lanzar de nuevo el programa ahí se ha puesto de color verde le doy otra vez a run se está conectando pone que mi dispositivo está offline vamos a ver que ha pasado vamos a ver si lo reconecto otra vez ahí está conectado bien vamos a minimizarlo otra vez no sé lo que ha pasado ahí se me ha desconectado pero no hay ningún problema sigo teniendo esto bien vale y ahora le voy a dar a correr de nuevo a ver si se me carga vemos que ahora ya me aparece correctamente la temperatura hay que tener en cuenta que si yo ahora vuelvo a pasar al bloque se me vuelve otra vez a configurar como estaba antes por tanto lo que tengo que hacer es cargar el programa vamos a ver si me ve tengo que cargar el programa desde esta pantalla desde la pestaña de Python si paso otra vez a bloques como digo se me va a volver a poner como están los bloques y me vuelve otra vez a aparecer aquí la cadena string para convertir otra vez el dato entonces lo que voy a hacer es desde aquí vemos que ya tiene un nombre que es el soft.t para cargarlo lo que es al dispositivo y que se me quede grabado en la memoria flash pues lo que tengo que hacer es darle sobre este icono que pone descargar a M5 vamos a darle ahí se está conectando conectado me dice que espere un loa cargado susceptiblemente vamos a ver si reseteamos si directamente se carga lo que es la aplicación y funciona debería haberse cargado el app a ver si tenemos la temperatura ahí como veis ahí se me ha cargado vemos yo puedo acceder a las diferentes a las diferentes aplicaciones si le doy sobre la pestaña esta directamente vemos que se me carga pero puedo acceder a las diferentes aplicaciones al pulsar aquí si le doy aplicaciones aquí tengo las diferentes aplicaciones que tengo cargado en mi módulo M5 vemos aquí tengo sensor se carga siempre la última que se ha ejecutado le doy al play vuelve a cargar esta que es la temperatura ahí está bueno como vemos esto funciona perfectamente y que es lo que nos queda ahora pues en otro vídeo posterior ahora tenemos que integrar el receptor que está formado un M5 esta lo que es dijimos a Jonas Instant para tener digamos esta lectura de temperatura que está recibiendo vía radio del transmisor a la distancia X o lo que podamos obtener tenerla también en nuestro Jonas Instant y poder acceder desde que es internet si lo tenemos configurado así o desde nuestra red local eso lo veremos en otro vídeo veré como lo hago no lo tengo todavía planificado hay varias formas de hacerlo creo que la más fácil será conectar lo que es el módulo M5 lo que es a Jonas Instant y luego añadir como si fuera un periférico más que sería un periférico genérico que se conecta con el puerto serie como vemos con el E32 lo veremos en otro vídeo a ver qué tal me sale el ejemplo y nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo